Capítulo 2. En las rocas. Víctor quiso armar la tienda apenas llegamos, en lugar de ir a ver la roca, porque la noche se venía encima, pero lo convencí para que fuésemos inmediatamente. Bueno, dijo, ya que estamos aquí, aunque se está poniendo oscuro, ya es casi de noche. Está maravillosamente claro, vamos. Vamos. Dejamos el automóvil en el sendero, que lleva hacia las rocas, y caminamos con dirección al mar. La noche había llegado. Las nubes se dieron paso a una gran luna que derramaba su luz por todo el lugar. Recordé la luna llena de aquella noche. Los mismos reflejos en las aguas, el villorro costero salpicado de puntos luminosos al otro lado de la bahía, las rocas, todo estaba igual. La emoción aceleraba mi corazón y mis piernas. En cambio, mi primo avanzaba con gran dificultad. Esto está demasiado oscuro, resbaladizo. Es cosa de caminar con seguridad, hombre. Dije desde mucho más adelante que él. ¡Qué tontería! Sería mejor volver mañana, de día. Eso sería una locura. Ya estamos llegando. Escuché un sonido allá atrás. Mi primo estaba en problemas. Pedro. ¿Qué pasa? Me caí al agua. Ven, ayúdame. Se trataba de ir por las piedras, no por el agua. Dije, mientras me acercaba a prestarle socorro. Yo no puedo ver la diferencia. Todo está negro por aquí. Dame la mano. Si te empecinas en no querer ver, todo estará oscuro para ti. Mira, qué desastre. La pierna mojada. El zapato. Esto es una locura. Yo no sigo. Volvamos mañana. Me pareció absurdo tener que esperar hasta el día siguiente, estando a solo unos metros de la roca. Ya estamos llegando. Es cosa de unos pocos pasos más. Puede ser. Pero esto está resbaloso. Peligroso. Las piedras están llenas de musgo húmedo. La marea está subiendo. Es muy fácil romperse el espinazo. Volvamos a la playa. Armamos la tienda. Dormimos y mañana regresamos. ¡Cuidado, Víctor! ¡Viene el agua! ¡Salta a esa roca más arriba! ¿Cuál agua? ¿Cuál ro... glu? Esta vez quedó mojado hasta el cuello. Definitivamente mi primo era un anciano, a pesar de no tener más de 30 años. Armamos la tienda en la arena. Víctor se cambió de ropa mientras yo encendía a regañadientes la hornilla a gas para calentar el agua. Esto de meterse con muchachos, protestaba él. Esto de meterse con viejos, protestaba yo. Bueno, dije impaciente. Ya está seco. Ahora te acuestas mientras yo voy y vengo. Así de fácil veía yo el asunto. Así lo era. Pero los viejos tienen la extraña virtud de complicarlo todo. De hacer terriblemente dificultosas y complejas las cosas más sencillas. Eso nunca. Te quedas a mi lado. Por esas negras rocas puede ocurrirte cualquier cosa. Tengo sueño. Vamos, acuéstate. Pero, acuéstate. Decidí seguirle la corriente y acostarme, pero apenas se durmiera... Está bien, durmamos. Es muy divertido dormir. Esperé en la oscuridad como serpiente al acecho. Infinitas horas más tarde, su respiración me indicó que dormía. Comencé a deslizarme fuera del saco de dormir, muy sigilosamente. Alcancé la salida. Cuando iba a sacar la cabeza hacia el exterior, una mano me tomó por el cuello de la camiseta. Mira, ¿a dónde crees que vas? Preguntó Víctor. Este, allá. Afuera. Al baño. Tú comprendes. La excusa perfecta. Me llegó por inspiración. A nadie se le puede negar ir a hacer sus necesidades. Está bien, pero vuelve inmediatamente. Pierde cuidado, ya vengo. Eso creía él. Una vez fuera de la tienda, corrí con la velocidad del rayo hacia mi roca. Una fuerza extraña pareció apoderarse de mí porque yo iba dando saltos de piedra en piedra como un conejo. En pocos segundos, estuve al pie de mi destino final. Me detuve con emoción. Acaricí la roca. ¿Cuánto había tardado en llegar a ella? Ahora, solo faltaba escalarla y mirar el corazón al lado. ¿Y si no estaba? Todo se oscureció cuando pensé aquello. Perdí esa rara fuerza. Comencé a subir con gran dificultad, empapado de dudas y temores, como un viejo. Resbalé por aquí y por allá, pero al final, por fin, llegué a lo alto. Caminé con emoción por la plana superficie, desde la distancia, y debido a la oscuridad, no se veía bien la zona en donde debería estar el grabado. Me acerqué muy lentamente, como paladeando el momento, con una sensación de angustia o alegría. Llegué al punto. Busqué el símbolo por todas partes, pero no estaba. No estaba. No existía. Jamás existió, dije con desolación en el pecho. Todo fue imaginación. Un sueño. Yo no soy un sueño, dijo una conocida y alegre voz a mis espaldas. Me volví muy lentamente, como temiendo que lo escuchado fuera una ilusión auditiva o algo por el estilo. Al mirar, vi la blanca figura de mi pequeño y querido amigo. Allí estaba, sonriendo, como siempre. ¡Jami! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!